La hermandad de mi huerva La hermandad de Triana lleva a Carmelo Lleva a Carmelo la hermandad de Triana lleva a Carmelo Lleva a Carmelo va tocando una flauta de caramelo Va tocando una flauta de caramelo Tamborile, tamborile, tamborile Tocando por la raya con cerofines José Manuel lo lleva a Coria del Río Coria del Río, José Manuel lo lleva Coria del Río, José Manuel lo lleva Coria del Río Coria del Río, uno de los mejores Que va Rocío Que va Rocío Tamborile, tamborile, tamborile Tocando por la raya con cerofines La hermandad de la puebla Lleva tenaza Lleva tenaza Que vaya la deforma Que vaya la deforma Por donde pasa Que vaya la deforma Por donde pasa Tamborile, tamborile, tamborile Tocando por la raya con cerofines 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 Tocando por la raya con cerofines